en un tanque y ahí te dura la electricidad no, tiene que estar fluyendo tiene que estar fluyendo entonces toda la electricidad que vas a necesitar necesitas crear una capacidad mucho mayor de la que existe ahorita que va a estar ociosa una gran parte del día y luego aparte toda la energía que se pierde total que tienes que aumentar en 500% la generación de electricidad y con que la vas a generar, y el no la ve factible el señor a través de energía solar y eólica no es muy demasiada energía todavía y demasiada potencia porque aparte la calidad de la energía no es la misma y luego todo el litio que se requiere para hacer las pilas ese es un pedito el litio es fósil también el litio es un mineral entonces hay que sacar minas y minas y es un pedote porque no es abundante esa madre, claro está si ahorita los celulares ya representan un pedote ecológico por eso por las baterías todas las baterías que se tienen que estar haciendo imagínate la de los carros que aparte no son eternas y aparte vamos a mantener el paradigma una persona en un auto y luego esa persona tiene que cambiar su auto cada dos, tres años para mantener el estatus ¿cuál estatus? ah el estatus económico el vato su imagen ante la gente bueno pues nosotros vemos estas bueno él lo ve como los objetivos más loables pero el hiperloop por ejemplo o cualquier sistema masivo que mueva la gente en masa pues eso ya es diferente además de que pues sería más sería más un sistema más robusto que el aeroportuario que el de aviación porque un avión le caben este 100 personas 200 personas por vuelo no sé cuántas quepan en un avión donde hay dos hileras donde hay 4 asientos por fila pues depende de que avión hay 29 filas 30 filas un embraer le caben 40 personas menos de 200 personas en los vuelos normales pues son la mayoría de los aviones que yo me he subido de 29 filas y 4 asientos por fila entonces ahí podrías a lo mejor transportar pues mucha más gente en ese mismo periodo de ida y vuelta él decía que para él son objetivos muy loables de hacer un un uso brindarle a la humanidad no eso de ahorro de energía sino multiplicar nuestra capacidad de energética a través de esas herramientas y lograr todavía más producción este humana de modo que eso acelere nuestro crecimiento y acelere la llegada del hombre a Marte o sea él configura todo en este objetivo de que la humanidad llegue a construir la capacidad tecnológica de que podamos estar en Marte entonces él así lo articula en su narrativa en su discurso le dan sus loqueras de repente tiene la la boring company creo que se llama donde hizo el lanzallamas ese que parece una fusca o sea pues ya propiamente lo que nos imaginábamos en las caricaturas 24 pasajeros el avión más grande el Boeing 747 bueno el Hyperloop creo que supera eso bueno el Airbus 360 es más grande pero bueno el de Peña Nieto pues Peña Nieto se llevaba como mil personas siempre que viajaba a todos los países entre prensa y invitados peluqueros el peluquero de la gaviota no morritas así que hey quieren ir vamos 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 al Tour de Francia amigos de la de las hijas de la ay wey la Castro la gran mayor la Sofía Castro el John Boy la Daniela Castro es tía de ellos no sé no sé no sé pues si tú eres ahí el bueno de ese tema me has caricaturizado así pero no sé nada yo creo estás más tú enterado tú que tú creciste en los tiempos de las novelas donde sabían quién era cada pinche artista Daniela Castro se casó con Jorge Campos o no sé si le andaba echando gasolina pero era ese nivel de actriz en aquellas épocas bueno pues el señor critica que decía las mentes más valiosas de mi generación se dedicaron a lograr generarles más clics a las páginas de publicidad y él contrasta su vocación y los logros que él ha alcanzado con cosas que le parecen menos importantes como Facebook aunque este pues eso es parte de su narrativa yo no creo que él diga que él piense que Facebook o que las redes sociales sean cosa menor yo creo que ha transformado a la sociedad nos han hecho han incrementado el calentamiento global yo creo que las redes sociales son el punto de partida a este movimiento de péndulo más acelerado y más fuerte que estamos viendo en el mundo entonces más acelerado sí y más fuerte porque le da voz a muchas cosas que antes no existían yo creo que sin internet no hubiéramos visto el crecimiento así hasta ridículo de ciertas causas feministas de la ideología de género de ciertas causas ecológicas porque toda esa gente se unió gracias a la proliferación de redes sociales o sea había dispersión y tal sí sí o sea el que leía el periódico era no es el mismo que tiene Facebook ahora entonces este pues yo no las menospreciaría incluso por eso mismo esos señores también tienen rivalidad no sé si tú estás al tanto del debate que tienen de la inteligencia artificial y cómo uno le contesta al otro entre Musk y Zuckerberg Zuckerberg hablando de las de que no hay ningún riesgo que en lo que él está haciendo no hay riesgo y Musk pues señalando que en algún momento podemos perder sobre todo la tecnología de inteligencia artificial militar en las programaciones de los güeyes que tú mandas a un robot a matar a cierta población y si en la en la programación no está bien hecha pues ya de repente vas a tener robots matando gente que no estaban parte de su programación o si te lo hackean entonces este no que van a cobrar voluntad propia y esa conciencia de ajaja yo robot voy a conquistar el mundo eso nadie lo está planteando o no yo he visto que lo plantean en lugares serios pero lo que sí es que podamos perder el el control porque hagamos programaciones este incorrectos entonces que muestras vi de su personalidad por ejemplo el señor aun cuando se casó le recordó a su esposa este donde estaba él le recordó a su esposa que ella era un asset pues básicamente ella le dijo en algún momento yo soy tu esposa no tu empleada y él le dijo si tú fueras mi empleada ella te hubiera despedido entonces tiene él ese trato con las personas había en algún momento dijo que no quería tener novia porque le tenía que dedicar 10 horas a la semana y él no podía dedicarle 10 horas a la semana a esa causa tan reducida se ha vuelto a casar con las mismas personas que ya estuvo casada en algún momento tiene 5 hijos por eso los teslas o al menos el modelo más importante de tesla tiene 7 lugares a pesar de que se ve un sedán tiene los 2 de piloto copiloto 3 atrás y 2 en la cajuela o sea la cajuela la puede acomodar él para que ahí vayan sus hijos y siga apareciendo un carro deportivo pero van 7 personas adentro entonces este ah pues si los quiere entonces si si los quiere por ejemplo él les prohíbe jugar aparte que los obliga a leer más de lo que jueguen no los deja jugar lo que sea les pide que jueguen por ejemplo Angry Birds porque tiene fundamentos de física o sea el Stark ahí que esté calculando las trayectorias que si desde cómo lo lanza y todo o sea no pueden jugar cualquier cosita como los hijos de este güey el de Billions ¿cómo se llama? no sé bueno pues el vato es también sobrecontrolador hasta con sus hijos tiene esos detalles de explotador mexicano que pensamos que nomás los mexicanos de él él a un empleado le un empleado le dijo hoy nace mi hijo y le pidió permiso le dijo Simón ven en 3-4 horas otra vez Bob Axel no eres médico para que quieras andar ahí ¿qué le vas a ir a hacer? si no eres médico a tu hijo así es de ese nivel porque él pide en sus empleados la misma pasión que él mismo tiene por esta idea de que estamos no estamos haciendo lana aquí o si te estoy pagando chingón pero aquí nuestro objetivo no es hacer lana nuestro objetivo es ulterior y quiero que te comprometas con ese objetivo que es lograr la supervivencia humana o sea pues una religión que busca que todos se casen con ella y que busca que por eso se dediquen a trabajar todo el tiempo pone el libro una explicación de por qué el vato nunca cumple con sus fechas y yo supongo que eso le pasa a un chinguísimo de gente el vato llega con sus empleados y luego les dice ¿en cuánto puedes tenerme esto? ¿en tres días señor? no, ni madres lo quiero en uno y luego arma su schedule su agenda de los pasos pensando que y les dice la señora los voy a tener en dos años con puras de esas de que le dicen en tres días señor cállese hágamelo en uno o no en seis horas hágamelo en 20 minutos y así compone sus planeaciones y por eso siempre se anda pasando de bocón con los días y pues no ha aprendido todavía sigue diciendo así fechas que no cumple yo supongo que eso pasa la mayor parte del tiempo en las obras tanto privadas como públicas de infraestructura como el gobierno como el gobierno bueno el gobierno también es mucho más lento porque el pivoteo que se tiene que hacer pues tiene que pasar por más instancias que en el privado donde es nomás los financiadores los que dicen si no si no este pivoteo que se hace no bueno no nada más con los schedules sino por ejemplo también yo tengo bueno la hipótesis de que por ejemplo cuando se cayó el avión de muriño o los helicópteros estos que se han caído es porque oiga jefe pues es que el helicóptero no tiene el mantenimiento no pero nos tenemos que ir ya a cozonapan porque tembló y la chingada háblenle al capitán y nos tenemos que ir y que se calle la verga que se calle la verga el colióptero pues bueno eso es lo que yo quiero traer tuvo muchos detalles otra vez repito la leí en inglés fue mi primer libro que completé en inglés yo había incluso cuando estaba chavo yo traía esa intención voy a crecer en el inglés pero como no traía prisa nada me estaba empujando así como de eh puto ya aprende inglés o te mueres de hambre ni el primer libro de Harry Potter que ya había leído seis veces en español lo acabé de leer y este se convirtió en mi primer libro en inglés entonces va a haber varias cosas que si usted ya la leyó en español me va a decir oye cabrón eso no venía tal eso es una imprecisión o este o te saltaste estas partes fundamentales yo ya dije va a haber cosas que me pierda seguramente pero no puedo llegar yo a tener la ambición de leer un libro y entenderlo al 100% en inglés si no empiezo entendiendo libros al 10% al 15% al 20% pues esa es una curva de aprendizaje que tengo que transitar a huevo entonces si usted quiere que en algún momento yo reseñe libros que solo están en inglés porque eso pues sucede muy a menudo libros importantes pues tolérame esta curva de aprendizaje libros vergas libros vergas que ya el libro que viene que compre tengo como 10 libros regalados que tengo que leer pero el libro que viene que compre va a ser de Xi Jinping porque esa mente también me interesa mucho entenderla hay un libro ahí nada más un libro escrito por él no 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 dice Inside the Mind of Xi Jinping un libro escrito por gringos hablando mal de Xi Jinping bueno pues es una parte la otra sería leer sus memorias que el güey tiene que va a ser el otro extremo de la autoadulación pero bueno tienes algo que decir Maigo Felipe pues nada estoy muy contento porque ya nos ahora somos más la tortulia y menos el pasquín ¿por qué? por este tipo de reseñas y este tipo de historias que estamos hablando de cosas más trascendentes la telolco el 68 y este de hoy bueno y los que vienen muy bien pues sigamos leyendo sigamos creciendo en este mundo intelectual la reflexión y pues bueno ahí nos guachamos ya gracias bye nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Tren escribe una reseña de iTunes y de iBooks y pásale este tren a un amigo tuyo y pásale este tren y pásale este tren de un amigo tuyo y pásale este tren